... Estamos con el maestro Jorge Antonio Vega. Él es un destacado comunicador, pero también fue empresario musical, crítico, presentador, conocedor de la música en Colombia. Está lloviendo en este momento en Bogotá, y vamos a hacerle una entrevista para que nos comente acerca de su trayectoria en los medios de comunicación. Usted, maestro, ¿cuándo empezó en el mundo de la farándula musical, en la radio, en los programas? ¿Cómo fue eso? No, por ahí en 1949 animé accidentalmente para repasar al titular un programa de aficionados muy famoso que llamaba Sin Hace las Estrellas, y me quedó gustando esto. Ya después seguí siempre de animador y a Caracol llegué como animador de los grandes programas musicales de la noche. En 1958 me fui a Barranquilla, hice mi primer gran negocio como empresario. Traje a Pacho Galán y toda su orquesta, y lancé Cosita Linda, el Merecumbé, que estaba de moda en la Plaza de Toros de Santa María. Y entonces ya, eso fue un éxito rotundo, tanto artístico como económico para mí. ¿Cómo fue la traída de Pacho Galán? ¿Dónde se presentó? Ya te digo, en la Plaza de Toros de Santa María fue el lanzamiento del Merecumbé, Cosita Linda. Es que en ese año estaban danzando a Elvis Presley con el... que estaba pegando inicialmente con Cosita Linda. O sea, yo usted era empresario musical. Bueno, ahí me estrené como gran empresario musical. Bueno, ¿y cómo le fue? Pues muy bien. Fue un gran éxito. ¿En Bogotá aceptó la música de Pacho Galán? ¿La aceptaron? Y lo tuve, lo tuve contratado como un mes, pero entonces, él era un hombre muy tímido. Yo voy a decir, como un campesino, y entonces cuando le hablé de Irnos para Europa, se llenó de miedo, y no quiso aceptarme la invitación de Irnos para Europa, con la orquesta y todo. Hubiera sido un éxito grande, porque ese numerito del Merecumbé era muy pegajoso. Y además, yo calculaba que eso podía bailar a la gente europea por su sabor caribe y el golpecito sabroso que tenía. Maestro, pero en 1958... 58. 58. Aquí en Bogotá ya la gente bailaba la música tropical. Claro, claro, Juan. Porque aquí empezó con Lucho Bermúdez. Sí. Lucho Bermúdez cambió la rumba criolla de Don Garavito, de Menciares Garavito, y Emilio Sierra. Y él y el San Viento del Porro, en el Hotel Granada. Y claro, la gente al principio, en la sociedad bogotana, no, esa música no, pero luego se contagió, porque pues la música de Lucho tenía una enorme estructura, ¿no? La música de verdad, pues, no era del montón. Maestro, ¿usted conoció a Alex Tobar? Pero claro, fue mi gran amigo, maestro, y yo trabajaba en Lucho de Granada como presentador de artistas en las noches cuando se lanzó el Pachito Eche, que fue un homenaje a don Francisco Echeverry Duque, que era el gerente del hotel, por el Pachito Echeverry. Echeverry, sí. Bueno, entonces usted siguió, después de que trajo a Pacho Galán, ¿dónde siguió? ¿En qué emisora? No, yo seguí ya, en el año ya, en el 60 lanzó la obra Philly, que fue el gran espectáculo musical de la radio colombiana, algo que no, ni se había hecho, ni se volvió a hacer. Eso fue, en la historia de la radio y del espectáculo, la obra Philly fue trascendental. ¿Qué emisora fue eso, maestro? Eso fue la cadena Caracol. Pero yo lo hice para la publicidad, que era la firma que manejaba la publicidad de la Philly y donde yo era director. ¿Ese era Nuevo Mundo? ¿Ese era Nuevo Mundo? ¿La emisora Nuevo Mundo? Sí, emisora Nuevo Mundo, pero ya se llamaba Caracol, ¿no? Porque antes las emisoras tenían su nombre regional, ¿no? Y entonces Londo Yonado tuvo la magnífica idea de uniformar todas las emisoras con el nombre Caracol. Entonces ya era Caracol Bogotá, Caracol Medellín, Caracol Barranquilla. Entonces se vio lo que hoy consideramos como una empresa muy sólida y muy grande, ¿no? Eso lo impuso Londo Yonado con una visión comercial extraordinaria. Bueno, ¿cómo empezó la obra Philly? ¿Quién fue la idea y cómo...? No, la idea de todo ser... Yo no puedo decir que mía, porque yo he trabajado en una agencia de publicidad y cuando uno trabaja con una empresa y su compromiso es producir ideas, pues las ideas son de la agencia, ¿no? ¿Cómo empezó eso? Éramos un grupo creativo muy grande en alta publicidad y entonces se lanzó... Porque la Philly patrocinaba programas semanales, que era la costumbre, un programa de media hora semanal, como Coltejer, como Bavaria, todos tenían programas... y la Philly decide que hay que hacer algo más, de mayor impacto, algo que cause novedad. Entonces yo presenté la idea de hacer la don Philly, un programa diario de una hora, y entonces, pero, ¿cómo se le ocurre? ¿Quién va a hacer eso? Una hora diaria. Y entonces empecé, la primera orquesta que estudié allí en el programa fue la de un español ribero, que andaba por esas épocas por acá, pero estuve un poquito de tiempo, luego traje a... a ver... Entró en Américo. Ah, esos caribes. Sí. ¿Pero eso era en vivo esto? Sí, claro. ¿Eso era radioteatro? Con público, porque es que el público era el condimento, ¿no? Como había humor, los mejores cómicos de América pasaron por ahí, de Cuba, los Casanova, los Tex-Mex de México, Eber Castro pasó por ahí. Todo eso. ¿Ah? Eber Castro pasó. Y Eber Castro, desde luego. Él fue la gran solución, porque siempre teníamos grupos, parejas cómicas, los grupos cómicos, que no duraban mucho, su repertorio se les agotaba fácil. Pero entonces Eber sí fue la solución enorme y además el más grande, humorista que haya pasado por la radio en Colombia. Sin duda alguna. ¿Usted recuerda qué orquestas de planta? Bueno, yo recuerdo que tuvo Marco Itál, que es... Bueno, de planta, tuvimos a Lucho Bermúdez varios años. Sí. Sino que en el año 65 se nos ocurre lanzar la Orquídea de Plata para reforzar el genético artístico de Disco Silis, buscar gente nueva para Disco Silis. Y entonces ya Lucho no era el hombre para manejar esa clase de audición, porque hay que ser medio pedagógico y tener una paciencia grande para lidiarlos. Entonces trajimos de Medellín a Manuel J. Bernal, que hizo su temporada hasta el final de la hora Philips, en el año 71. ¿Marcos Gilkes pasó por ahí? ¿Marcos Gilkes pasó por ahí? No, a la hora Philips no. ¿No? No, él trabajaba en otros programas. Porque es que el espectáculo de la radio tenía una enorme variedad. Estaban los chaparrines, los colidenses, la escuela de Doña Rita Eber Castro. Entonces, imagínese. Entonces, se requería mucho artista. ¿A qué hora era eso nuestro? El programa mío era de 8 a 9 de la noche. Ah, por la noche, en vivo. De lunes a viernes, en vivo. ¿Y en dónde quedaba eso? Empezamos con 10 emisoras pagas. Y a la mitad de la campaña ya teníamos más de 80 emisoras que se pegaban gratuitamente por darse el lujo de presentar. ¿Dónde quedaba eso nuestro? ¿En qué parte? Aquí en Bogotá, ¿dónde quedaba esa emisora? ¿En la emisora Nuevo Mundo? Sí. Caracol, pues. ¿En la 19? En la 19, 8, 48. Ah, ahí era donde se hacía eso. Sí. ¿Ramón Ropahín pasó por ahí? Sí, pero Ramón también trabajó, pero no en la obra Phyllis. Es que la obra Phyllis, como te digo, es de 8 a 9, pero había otros programas. A las 9 salía otro programa, a los 8 había otros. En fin, había una gran variedad de... Bueno, ¿qué artistas recuerdas que pasaron por ahí así conocidos? ¿Por qué? ¿Por la obra Phyllis? Sí. Hombre, todos ustedes se imaginan. Así para abreviarlo. Aznabur, por ejemplo. A charlas Aznabur. A charlas Aznabur pasó por ahí. A charlas Aznabur pasó por ahí. A charlas Aznabur pasó por ahí. Estuvo Rocío Durcan. Estuvo... Pero en vivo, maestro, en vivo, en vivo. En vivo, en directo, ahí ante el público. Pero con acompañamiento musical, ¿no? Claro, claro. Y espectáculos grandes. El maestro Agustín Nara con toda su orquesta. José Alfredo Jiménez, Pedro Vargas, Olga Guillo. Bueno, la lista es inmensa. Imagínense, 10 años de programa y semanalmente una atracción. Porque cada semana una atracción. Entre nacionales e internacionales, ¿no? Siempre por política de la empresa tenía que alternar la gran figura que trajéramos con un nacional. ¿El público pagaba la boleta o eso era... No, no, no. No, no. Eso lo pagaba el público, pero en otra condición. Comprando los productos que anunciábamos ahí. Ah, caramba. Que la gran... El poder de ventas de la obra Philips fue extraordinario. Entonces la Philips sostenía semejante costo del programa porque sus ventas eran también extraordinarias. Pero esos artistas venían a Colombia y se presentaban en la obra Philips. No era que la obra Philips los traía, no. Claro que los traía la obra Philips. Lo que pasa es que nosotros teníamos un contacto con el Hotel Granada, con el Candilejas y así. Y en fin, entonces actuaban en la obra Philips y por la noche en un centro nocturno. Y la televisión además, ¿no? Por eso yo era empresario. Porque había que manejar completamente todo el número completo. Y además había oportunidades de salir a alguna ciudad, a algún club social, en fin. Eso maneja una empresa manejando artistas, ¿no? Bueno, entonces se acabó la obra Philips en 1971. Sí, sí, sí. Ya se terminó ahí. ¿Y qué siguió? No, lo que está oyendo usted en la radio ahora. ¿Sí? Solo noticias. Solo noticias y vulgaridad, ¿no? Porque también hay que apuntarle el gran mérito de cómo se cambia socialmente el buen gusto de la gente de oír un espectáculo musical que divertía a la familia y todo por escuchar falta de respeto, vulgaridad y ordinariedad. Eso es lo que están produciendo ahora. Desde el 71, usted ya ahí no siguió siendo más empresario musical. No, 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 no. Ahí termino y me dedico a las noticias, ¿no? Ah, el espectador de noticias. Ay, qué pena. Ah, o sea que ahí llegó ya su actividad musical. Ahí se acabó todo. De ahí en adelante me dedico a las noticias. Ya no más espectáculo, porque lo primero era que para poder traer un artista que trajeron, por ejemplo, todo el show del Chavo del Ocho para una fiesta.